Por reiteradas quejas recibidas por parte de la comunidad, esta mañana en el sector Piamonte se realizó un operativo de rescate de tres caballos que se encontraban en estado de desnutrición. Este rescate se da por maltrato, en este caso de nutrición de los animales. Uno de los animales presenta un cuadro de anemia según el dictamen del veterinario y lo que procede de la administración municipal es a llevarlos a un hogar transitorio donde el dueño de los animales tiene 15 días para proceder al procedimiento administrativo. Con la visita preliminar de un veterinario se conoció que los animales tenían malas condiciones corporales y uno de ellos padecía anemia. Por lo tanto, con este diagnóstico se procedió a realizar el operativo de rescate y los equinos fueron conducidos a un albergue. Esto más que un rescate es una incautación que se hace de tres equinos que se encuentran en malas condiciones, tienen una mala condición corporal, una baja condición corporal, tienen un estado de desnutrición, deshidratación, mal herraje en todos sus miembros posteriores y anteriores. Y por tal motivo y por las reiteradas quejas que la ciudadanía ha colocado porque de hace tiempo tienen estos equinos en estas condiciones, solo que las cosas deben de hacerse al derecho con toda la normatividad y basados obviamente en la reglamentación actual. Según la normatividad, al propietario se le otorgan 15 días para que se acoja a las normas que le permiten tener los caballos y de no ser así, los animales pueden ser adoptados. Si usted conoce algún caso de maltrato animal, puede denunciarlo ante la inspección ambiental o la secretaría de gobierno y ellos se encargarán de realizar el procedimiento adecuado.